¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en más detalles podrás ver los precios que te ofrecen por el juego Y si te gusta, pues comprarás el que es más barato, ¿no? ¿Qué esperas? Los juegos son baratos, las skins también Más bien disfruta entrando a la página Aprobado por la rubia alemana Y como dijeron, vamos a seguir con los tácticos estos No sé si se puede decir así Bueno, vamos a probar otra ciudad Un lugar donde sea un poquito fácil conducir Que está mierda, no sé Esto está imposible ¡Oh! Rusty Springs Entonces vamos a hacer Single Race Vamos a usar el Vamos a que es Todas las personas se hacen al El Acura Y nosotros vamos a usar el Ferrari Bueno, Demoli Nos dio un auto súper rápido Imposible que no puedan Medio hipo ahora Genial, hipo Bueno, son ocho vueltas Bien Dios, 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 Dios Esto está imposible Sí, sí Me coló a todos, me coló a todos, me coló a todos ¿Será posible que Ferrari Sea controlado por mí Y sea el mejor? No lo creo No lo creo, no lo creo, no lo creo Algo, algo tiene que pasar A ver, es una pista corta Las hago cortas para que el video no se haga tan largo Pero son ocho vueltas Así que va a ser el video largo igualmente Entonces antes les voy a comentar Sé que fui pésimo conductor Pero eso también depende del auto Si ustedes juegan esto Miren, miren Cómo es de ti eso La hora de conducir Entonces ese es el problema Vamos para la segunda vuelta Pum, pum Ahí es donde arranqué yo Todos arrancaron sanitos Menos yo A ver Ahí esa curva Esa curva la puedo coger aquí Agarrar aquí, así Bien, bien Vamos a conducir así Quiero sentirme muy pro En el emulador de Play Uno El PCX Está este juego Y es la misma vaina Lo único que le cambia son los marcadores Así que No esperen que lo traiga Traeré algunos de los otros Need for Speed Como el 3 Que es el Hot Pursi Traeré el Como dije Como dije Voy a sacar toda la saga De Need for Speed Al aire Al aire, sí Pero el que Como dije Algunos se me van a hacer súper largos Que son el Hot Pursi El Underground Bueno, ya los que tienen historia Pero el Hot Pursi es uno de los más largos Pero se puede conseguir en 40 videos No Por ahí 23 videos Cerraríamos completamente la serie Entonces les estoy avisando Porque Como dije Solo voy a probar Varios modos de juego En algunos Need for Speed Y ya Uy, calmado A ver La idea también es descargar los ROMs Para el Play 1 Porque por algo tenemos el emulador No No solo que sea para el Crash Team Racing Y para los Crash ¿Dónde está la CPU? Ah, la CPU está pegada Entre nosotros Aunque no lo pienses Mira, ahí hay una Por lo menos un auto Vamos a hacerle paro Para que no se nos venga A ver Dios, el fondito Es muy sensual Aunque es una foto PNG Ahí que se puede mover Y ya ¿Dónde está la...? Oh, esto no me lo sabía ¿Cómo va la CPU? Va a pegar ante nosotros A pesar de todo Va a pegar Nos pisa los talones Aunque no tenemos talones Estamos conduciendo un auto Un Ferrari Que me dijeron Usa el Ferrari entonces Y pues esto es lo que está haciendo Estos usan un pinche Ferrari Aguantaría hacer una carrera Con el de Pack Que serían todos los autos juntos No soy tan de malas Que siempre pierdo En serio Estaban tan pegados Wow, me sorprende Ahora tengo que adelantarme a los Seis Bueno, va a ser fácil Literalmente fácil Porque aquí En estas curvitas Es cuando Mejor puedo emplear el auto Digo, en las rectas Y acá hay una buena recta Estas curvitas también pueden ayudarme Porque les ayuda a frenar a ellos No, no, no ¿Qué me haces? Verde el control del auto Bueno, voy de sextas ahora Ahí quedaría ¿Qué? ¿Terceras? Sí, creo que sí Ahí quedaría Primeras Porque ahí están todos Terceras Terceras por el momento Cuartas porque Se me adelantó Por lo que tengo Menos velocidad Vamos, vamos Que nos quedan Nos queda una vuelta Esta y una vuelta más Vamos Que en otro podemos Uf, se alcanzó a doblar No sé cómo Se alcanzó a descontrolar Vamos, vamos 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 Que se puede Dios, Dios, Dios Esto es Intenso, intenso, intenso Intenso, intenso Aprende Aprende a usar el freno, Max Ahora No dejes que te Rebase No pe Lo siento Señores Acuras Pero esto Tiene que ser mío Hasta esta carrera Por lo menos Ganar una De todas las que vamos a hacer En el Need for Speed Bueno, esto ya Concluiríamos con esto Un hit-do-hit ya lo usamos Fue que perdimos Un single race Sería un time trial Que esos son de tiempo Que creo que con este video Si está muy corto Lo voy a hacer ¿Cuántos minutos voy? Voy 7 minutos Bueno, hoy 6 con 36 segundos Pero prácticamente son 7 7 minutos Si al que alcance este video Los 15 minutos Me gustaría Con eso es suficiente Y Quedamos Primeros Bueno No tenemos nombre Control Bueno Ahora vamos a hacer un Opciones Tracción Control de tracción Eso no se puede Single race Vamos a hacer un torneo No, un time trial Para concluir con el video Entonces ahí se ve Vamos a hacerlo 100 Rusty Springs Opciones Don Drive Mi nombre es VMAX1907 No se porque se quitó Entonces Tengo que hacer un time trial Tengo que superar Los 38 segundos Que ojalá Lo logremos ¿Dónde lo logremos? Uy Tenemos 8 vueltas Para hacerlo O sea Otros 7 minutos Apenas El tiempo está contado O creo que si lo logramos En tal En tal En tal vuelta Se no Se acaba Bueno Ya llegamos A los 37 38 Y no hemos llegado Me sorprende Que no hemos llegado Bueno Este no es 48 38.3 No No nos la recalca En alguna tenemos que lograrlo El torneo lo dejamos por último video de este juego Y los iríamos al Need for Speed 2 Después el 3 Después el 4 Creo que se llama Hick Stakes Después el Porsche Edition Que eso ya es Porsche Unleashed Que eso ya son Son Need for Speed Ya Tienen buenas gráficas Ahí lo lográbamos Ahí lo lográbamos Pero como ¿Quién dice la cosa? La basura esta de De Ferran Míralo Míralo ¿Qué inventas? Lo íbamos a lograr Pero no Íbamos a lograrlo Y es que No pudimos Bueno Eso Tiene que ser Una desventaja grande A ver Démosle Que nos quedan Muchas vueltas Nos quedan 5 en total Pero bueno Ustedes me entienden Ustedes me entienden Creo que este lo podemos hacer Con el Lamborghini Es que tampoco Muestra la velocidad De cada auto Ni nada Es No Ahí lo logramos Lo lo Joder Lo íbamos a lograr Pero no Bueno 42 Hemos mejorado Del 48 A 42 Es algo Tal vez la siguiente vuelta Lo podamos hacer No se me entretiene Eso ahora A ver A ver Vamos Yo se que puedo lograrlo Si no lo logramos Mierda Bueno Al menos Intentamos Los Modos de juego No 35 32 36 38 39 40 41 42 De nuevo Joder Está Está complicado La pista La pista No se que fuera La gran cosa Este creo que es el auto Más Más Veloz De este juego En que Ni for Es que empezamos a desbloquear Autos Ah Ya me acordé En cual Jijiji A ver 31 32 33 La curvita La que nos condena Siempre nos condena Esa maldita curva 42 42 42 42 42 En serio No vamos a lograrlo Nos quedan dos vueltas Y nada A ver Dale Dale Que se puede Se puede Se puede Solo hay que saberle Atacar Y no se dejan configurar Las teclas Porque quiero Cambiarle esto De jugar con las flechitas Que ya me empieza a doler Los deditos Por lo duros Que son estos autos En serio Es que No me la creo Coño Bueno Última vuelta Si en esa no la logramos Valimos Ya nos queda Solo torneo Y acabamos Este Need for Speed Es que podríamos Hacer este video Y ya no más De Need for Speed Si no Pero no No quiero hacer El video Tan largo Ya valimos Ah Como odio Eso A ver Voy a correrme Aquí Si estoy Como Fren ¿No? Eso ya no es Culpa mía Yo no uso El freno A ver Ahí agarro potencia 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 Así que Vamos Nah No lo logramos Pero bueno Al menos probamos Los varios modos De juego Eh No clasifique Saben Ah no Si no No clasifique Bueno Que nos queda Nos queda Hidohi Single race Y torneo Torneo clase C ¿Y esto como es? ¿Cómo es el cuento? Ay no me deja cambiar Entonces me voy a ir con el CRX7 Vamos a hacer este video Un poquito Un poquito más largo ¿Qué no? Vamos a ver ¿Qué? Ah joder No cambié pista ¿Cómo así clase C? No entiendo Bueno Primero vamos a cambiar De pista Entonces Rusty Springs Ah Mira 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 Quienes son Ya entiendo Cada uno Tiene su pista Diferente Vamos a darle En sirio otra vez No Coast Coastal Voy a ir con este Y mierda La he cagado Bueno Nosotros seguíamos En algo Vamos a irnos Con el Viper Vamos a darle Vamos a darle Terminemos este En E4Speed Ya una vez Acabemos con él Ya Viper Para ser feo En serio Quita 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 Coño Dios ¿Quién es el que va de primeras? Que es un conductor De calidad A ver Tremendo salto A ver A ver A ver Viper le hace competencia Al Al Corvette Ahí nos estamos dando de cuenta No te vayas a deslizar Eso Sigue Sigue así A tu bola 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 ¿Saben qué? Estoy pensándolo Y yo creo que lo voy a dejar por aquí Sí Simplemente porque Sí Vamos a hacerlo Y dejaríamos el torneo Porque el torneo va a ser largo Y no quiero ser más largo el video Así que Espero que os haya gustado No olvides suscribirse a mí Y a los canales Amigos Dale like Comentar No olvides checar Y dejeos al de instagaming Para juegos de 90% Y sin más que decir Que nos vemos en otra ¿Por qué no quiero ser más tan largo? Porque no sé No me convence Así que Sin más que decir Que nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.